Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO ¿Y qué está pasando gente? ¿Qué está pasando? Cuarto día seguido de subir videos Y esta sección, estos videos así de este estilo de PvP Flash les gustó muchísimo Así que estoy haciendo una segunda parte con otras peleas que me mandó el Bomber Boy Así que muchas gracias por eso Bomber Boy Si ustedes me quieren mandar sus peleas para que yo las reaccione así en un video como estos Abajo en la descripción van a tener un correo para que ustedes me puedan mandar dichas peleas Ahora sí, dicho todo esto, vamos a empezar a comentar estas peleutis del día de hoy Como pudimos ver ahí, le hizo un cambiazo a Swynoop, lo cual aguanta una bomba fango totalmente Acá les va a llegar a tirar un golpe cuerpo Y ya los básicos simplemente de Swynoop le hace bastante, bastante daño a Grimer Oscuro, la verdad Ahora vamos a ver que va a tirar a Don Vigoroth O al chango asesino de la muerte, lo cual acá se va a aguantar un residuo tranquilón Pero queda en rojo si entra el Turtwig a farmearlo Lamentablemente entra con Tropius y bueno, ya no tiene mucho que hacer la verdad a Bomber Boy Ahí creo que le llegó a tirar otro cargado Nada, cortó la grabación porque ya directamente no tenía ganada esa match Pero no importa, vamos a pasar a la segunda match del video Entra Antropius vs Nidoran Hembra, lo cual va a tener que salir de ahí Echando leches dirían ahí mis colegas españoles Le hacen el cambio a Driflim, lo cual daño resistido por ambos lados El Driflim resiste los ataques de Counter Y Vigoroth resiste los básicos de Hex de Driflim Así que como que ataque daño base es neutro Pero bueno, le va a tener un viento hielo y debilita a lo que viene siendo el chango asesino Acá llegamos a tirar un golpe cuerpo con el Swainup Lo cual vamos a ver si escuda, no, no escuda lo deja morir Pasó, ambos tienen todavía los dos escuditos Acá vemos que le va a tirar un viento hielo Lo cual sería un ataque súper eficaz contra el Diggersby Lo dejó pasar, ay Dios mío, ay Dios mío Lo que hizo ese conejo Creo que eso le va a costar un poco la partida sinceramente Hacen el cambiazo los dos, quedan ahora Nidoranembra contra Tropius nuevamente Lo cual acá le va a tirar un colmillo veneno Y miren la cantidad de daño que le sacó La mitad de la vida con un colmillo veneno Tiene mucho que hacer, se le laguea un poco Pero va a llegar a tirar un golpe aéreo Lo tenía que hacer, tenía que tirar el golpe aéreo sí o sí Y llegó, le gasta su primer escudito Le debilitan al Tropius y entra el Swainup y va a entrar a farmear Deja pasar el cargado, lo cual es un poco arriesgado sinceramente Porque si hubiera sido un golpe cuerpo Creo que no lo debilitaba tampoco un golpe cuerpo Pero iba a quedar bastante, bastante tocadón Aunque eso le bajó también la defensa Ahí quiso hacer un cambiazo quizás Tratando de conectar un golpe cuerpo en el Diggersby No le salió, esa era su win condition por así decirlo Y lamentablemente no fue una win para el oponente Y fue una win para Bomber Boy Acá vemos las hojas afiladas Como le pegan al Onix Obviamente por ser tipo roca y tierra Creo que son los dos Si no estoy mal Entonces es doble débil a planta Así que tuvo que haber salido pero no salió No importa porque hacen el cambio Le cambia el chango asesino de la muerte Él conecta con Shelmet Lo cual acá un golpe cuerpo le hace bastante daño Aunque Shelmet es bastante, bastante spammer Y es bastante, bastante tanque también Le tira un golpe cuerpo Usa su primer escudito el Bomber Boy Pensando que va a llegar a un golpe cuerpo Pero que pasa gente se la guió No puede ser, no puede ser Como se te la guía ahí No, no puede ser Va a llegar a tirar un golpe aéreo Supongo deja pasar el golpe cuerpo Lo aguanta bastante bien Y hace el cambio rápidamente al Swainup Lo cual acá va a tener que dejar pasar el cargado también Por más que le saque casi la mitad de la vida No sabemos lo que tiene atrás Ahora si lo sabemos Tiene un Barboch Que cosa spammera Barboch por favor Le tira Aquacola Perdón Y bueno El Bomber Boy llega a conectar un golpe cuerpo Lo cual va a escudar su primer Va a escudar su primer escudo Valga la redundancia Acá vamos a ver el segundo golpe cuerpo Ya cargado hasta el excelente otra vez Le saca su segundo escudito Lo cual acá ya Bomber Boy no tiene nada Nada que hacer lamentablemente Y ya tiene un Tropius medio muerto Se lo quiso farmear O lo tenía que farmear mejor dicho Para poder ganar la pelea Y lamentablemente no llegó a farmearlo Si lo terminó debilitando con básicos No importa porque acá empezamos Tropius vs Whiskas Lo cual acá también Whiskas Es un usuario de Agua Tierra Lo cual también es débil por 4 A lo que viene siendo planta Y le contesta con Panseige Lo cual Panseige A ver Es un match resistido por los dos lados Con la diferencia de que Tropius Tiene golpe aéreo Lo cual es un ataque súper eficaz Hacia Panseige Acá no carga el ataque Para poder sacarle menos vida Y así poder farmear 3 básicos extra Y acá vemos que los contesta con Onix Y acá sonreímos de la vida Bueno mejor dicho Bomber Boy sonríe de la vida Le gasta su primer escudito Y ya los básicos Simplemente los básicos Está haciendo de lo suyo Le tira un bucle arena Le baja la defensa Se farmea al chango asesino Pero no pasa nada Porque tenemos a Swainub atrás Y tenemos también a Tropius Lo cual ambos Pokémon son fuertes Contra Onix Y acá vemos que le va a tirar Un viento hielo Para poder debuffearle un poco el ataque Quizás y sacarle un poquito más de vida Aunque se usó su último escudo Y acá ya está Entra Tropius Lo único que tiene que hacer es escudar Porque sos Bomber Boy Podés no escudar Toda la Bomba Fang No le va a sacar nada Y una ventisca no era Sinceramente Está bien Está bien Se quiso guardar los dos escudos Para la próxima temporada Muy bien Bomber Boy Empezamos Tropius vs. Lothar Gente No es un Lothar Es la primera vez que vi un Lothar Increíble Lothar vs. Tropius Y hacen el cambiazo Le queda Swainub vs. Skarmory Ojo Skarmory Que Bomber Boy De hecho en el video anterior Llevó a Skarmory Acá vemos que le va a tirar Un viento hielo A ese Skarmory Le saca más de la mitad de la vida Le saca bastante Sinceramente Y llega a tirar Un golpe cuerpo encima Que cosa Es para mera también El chanchito ese A ver Que le va a contestar Le contesta con un Onix Lo cual acá también Sonreímos Le va a llegar a tirar Un viento hielo Lo cual acá El oponente va a tener Que escudar Si o si Porque si no Se lo va a debilitar Completamente Y escudó Efectivamente Hizo el cambiazo A lo que viene siendo El chango asesino Le contesta con Lotad Llega a tirarle Un golpe cuerpo A ese Lotad Usa su último escudito Y va a llegar A tirar otro golpe cuerpo No No llegó a tirar otro golpe cuerpo Lamentablemente Y acá A ver A ver que pasa acá Tropius Con un escudo Le gana Ya está Además de que Razor Leaf Tarda bastante En cargar Sinceramente Va a tener que escudar Bomber Boy Por las dudas Que te lo guayotea A no ser que tenga No sé Algo Un ataque sorpresa O lo que sea Tenía que escudar Por las dudas Simplemente Acá Le va a tirar Un golpe aéreo A Onix No lo debilita Pero ya Los Razor Leaf Ya se debería de matarlo Un Buglarena Tampoco Lo va a debilitar A Tropius De hecho Ni con los básicos Ya que los básicos De Razor Leaf Le saca muchísimo más A Onix Y este fue el video De hoy gente Espero que les haya gustado Recuerden que un like Se agradece Una compartida Muchísimos más Y nos vemos En un próximo PvP Flash Se me cuidan mucho Y hasta la próxima Bye bye